Bienvenidos gente, bienvenidos a Verazate Games Esto es Noticias de Ayer, la sección donde repasamos la actualidad del mundo de los videojuegos en lo que dura la canción ricotera Vamos a comenzar con un montón de noticias de Microsoft Que sería la primera, esta semana hubo una Xbox Inside y nos enteramos de que Xbox está trabajando con más de 140 estudios Estos estudios son gigantes como Electronic Arts, Activision, Ubisoft, Tencent, Square Enix Pero también están trabajando con estudios más independientes como Annapurna y Playdead Continuando con más noticias de Xbox, nos enteramos de que Xbox 2020 nos va a estar presentando noticias de lo que depara para el futuro en la compañía de Microsoft Esto tenemos que en julio vamos a ver títulos first party en otra Xbox Inside Y la última noticia es que Forza Street ya está disponible para descargar en iOS y Android También salió para PC en abril y lo van a poder probar, si lo juegan ahora este mes les regalan un Ford GT 2017 Continuamos con Nintendo, que sabemos que Nintendo Switch vendió la modesta cantidad de 55.7 millones de consolas Y sabemos que 6 millones de esas son de la Nintendo Switch Lite Pasamos a Electronic Arts que presentó a Loba, la nueva personaje para Apex Legends Que llegará en la Season 5 junto con el nuevo pase de batalla Pasamos a otro estudio grande que es el de Ubisoft Por el que nos enteramos gracias a uno de los jefes de comunicaciones de Medio Oriente En el que Assassin's Creed Valhalla no va a ser ni el más grande ni el más largo de la saga Diciendo que aparentemente aprendieron de sus errores con Assassin's Creed Odyssey Volvemos dentro de todo a algo que tiene que ver con Xbox Y es que Vampire The Masquerade Bloodlines 2 va a llegar a Xbox Series X gracias al Smart Delivery Eso que significa que si ustedes compran Bloodlines 2 en Xbox One Ya automáticamente lo van a tener en la Series X cuando esté disponible Bungie confirmó que Destiny 2 estará para la nueva generación de consolas Y cerrando ahora sí con la mejor noticia de mi semana Que es que Mortal Kombat Aftermatch fue presentado ¿Qué es Mortal Kombat Aftermatch? Una expansión del juego Mortal Kombat 11 Donde habrán personajes nuevos como Fujin, Shiba y C-Robocop Que si digo Sector, ahí hay un memazo en nuestra página de Instagram acerca de eso Nuevos escenarios como un lugar de Kronik, algo así, no recuerdo bien Y lo más importante, más agregado en el modo historia Esto sí ya es de forma paga, sale casi 50 dólares si no me equivoco Como 1.400 pesos en Steam, está carito Pero lo que tiene bueno es que los escenarios y los nuevos finishers Van a venir en forma gratuita el mismo día del lanzamiento Así que solamente es de pago los personajes y el agregado del modo historia Lo que me parece dentro de todo justo para los estándares de NDR Esto fueron las noticias de la semana, espero que les hayan encantado Y nos vemos en un siguiente video No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram, en Twitter, en Facebook Me pueden seguir a mí en twitch.tv hipsterok Y nada más, básicamente es eso Nos vamos viendo cuando nos veamos Muchas gracias gente, chau, nos vemos Chau, nos vemos Gracias.